¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Cuando todo estaba listo, del bosque salió... ¡Oh, ya sé! Un gran lobo malo, muy grande y peludo, con grandes y aterradores dientes. No exactamente. ¿Qué era entonces? ¡Hola, chicos! ¡Digo, papá! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Tienen una fiesta en su teatro? ¡Entonces soy su DJ! ¡Sí! Y golpearé, y sacudiré, y el techo explotaré. ¿Quiere decir que toco muy bien? ¡Sí! ¡Sí! Dingo Bango golpeó, y sacudió, hasta aquí. ¡Aaah! Yo... Lo siento. ¡No! No quise decir que realmente explotaría. Yo... Yo... Mejor me voy. ¡Aaah! ¡Ja, da, da! Entonces, los tres pequeños yetis lo intentaron de nuevo, construyendo un teatro más fuerte con palos grandes. ¡Aaah! ¡Ja, ja, da! ¡Ja, ja, da! ¡Ja, ja, da! Hola, pequeños yetis. Les traje galletas de vallas Nom Nom porque les rompí su teatro. Oh, construyeron otro. Bueno, creo que yo me voy. ¡Fiesta! No, no, no puedo tocar. Si lo hago, golpearé y sacudiré y el techo explotaré. ¡Por accidente! ¡Por favor! Bueno, bueno, por ustedes tocaré. Golpearé y sacudiré y el techo explotaré. Pero no de verdad. ¡Sí! Bingo Bingo golpeó y sacudió y entonces... ¡Sí! 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 ¡Oh, no! Exploté el techo otra vez. ¡Oh, yo soy terrible! Bingo Bingo lamentó haber destrozado el segundo teatro de los yetis, pero querían intentarlo de nuevo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Finalmente, los tres yetisitos construyeron un tercer teatro. Esta vez, con una zeta gigante. ¡Sí! Cuando estuvo listo, llamaron a su amigo Bingo Bango. ¡Oye! ¡Bingo! ¡Bango! Es un simple arbusto. No hay nada que ver aquí. No, en serio. No puedo tocar. ¡Tarán! ¡Oh! A ustedes les encanta construir. ¡Piesta! ¡Piesta! Pero, pero, golpearé y sacudiré y el techo explotaré. ¡Por favor! Muy bien, muy bien. Por ustedes, tocaré y el techo explotaré. ¡Sí! ¡Piesta! ¡Piesta! Eso es, dulces engañosos. Los veré mañana. ¿Qué haces allá afuera, Vi? Nada, estoy dejando los dulces engañosos afuera para no verme tentado a comerlos. Bien pensado. Pero no los dejes donde una criatura pueda encontrarlos y comerlos. Tal vez no conozcan la rima. ¡Oh, tienes razón! No queremos que ninguna criatura se los coma a todos. Hasta que yo decida probar uno primero. Oye, ¿y ahora qué haces? Voy a esconder mis dulces buenos para no verme tentado a comerlos tampoco. No todos de una vez. ¡Oh, vi! ¡Listo! Ahora que no los veo, ya no pensaré en comérmelos. No hasta que sienta hambre a medianoche. Entonces serán muy útiles. ¡Oye! ¡Hola! ¡Jetty, no! ¡No debes comer los dulces engañosos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Dolce? ¿Dolce? No, no. ¿Comer? No. ¡Sí! ¡No vayas a... ¡Rico! Lo sabía. Sabía que eran buenos. ¡No! Pero tenía razón. Eso fue extraño. ¡Y tienen mis dulces engañosos! Pero la luna está casi llena. Y ahora casi todos en Ciudad Arcoiris son aulladores verdosos. Necesitaremos muchos dulces deliciosos. Por suerte, no comí ninguno de los míos. Quédate con los míos también. Y estoy segura de que sí me dará los de él. ¡Fantástico! ¿Con eso bastará? Creo que no necesitas usar los míos, ¿verdad? ¡No hace falta! ¿Qué? ¡Tienes bastantes! Bueno, puedes usar los míos bajo protesta. Con esto podremos curarlos a todos. Pero los aulladores verdosos están por toda la ciudad. ¿Y cómo haremos que los aulladores verdosos se los coman? ¡Hay que ser muy listo para engañar a un engañador! ¡Pensémoslo bien! ¡Oh! ¿Recuerdas cómo Fruki saltó para atrapar el dulce que le lanzamos? Quizás los demás también lo hagan. Y Flingo puede lanzar los dulces deliciosos muy lejos. ¡Para llegar a todos a tiempo! ¡Gran idea! Los verdes son como los perros, creo. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Flingo! ¿Eh? ¡Deseo haz de realidad! ¡Atención, aulladores verdosos! ¡Muy bien, Flingo! ¡Haz lo tuyo! ¡Qué dulce tan delicioso! ¡Hurra! ¡Funcionó! Ahora hay que darle un dulce a cada uno antes de la luna llena. ¡Eso es, aulladores verdosos! ¡Cómanlos! ¡Hola! 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 ¡Wow! ¡Tenemos al ganador del concurso de zapateoches! ¡Oh! ¡Claro! ¡El concurso de roca o criatura! ¡Casi lo olvido! ¡Oh! ¡Buscaré a Villahuevito después de eso! ¡Está por todos lados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Crees que soy tu mamá? ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hay que reunir a todos los pollitos antes de que todos se conviertan en pollos! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Usa mi primer deseo! De acuerdo, no estamos sincronizados, no. ¡Los voy a guiar con un poco de música! ¡Hola! ¿De quién es esta linda carita que veo? ¡Ah! ¡Oye! ¡Funciona! ¡Gracias, Vera! ¿Por qué de pronto quiero comer mazorca de maíz? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Esperen! ¡Regresen, pollitos! ¡Ay! ¡Sería más fácil con un espejo más grande! ¡Necesito que te hagas más grande para que todos los pollitos puedan mirarse! ¡Pu-lu-lu-lu-lu-lu! ¿Num-num? Qué considerados dejarnos algo por si veníamos. ¡Muy caliente! ¡Muy frío! No está mal, pero necesita ser más arcoidicioso. Fruikibu, empiezo a ver un patrón aquí. Un patrón viejo y aburrido. ¿Fruikibu? ¡Exacto! ¡Fruikibu! ¡Hay que redecorar! ¡Le haremos una renovación Griselda de oro! ¡Eso es, Grismos! ¡Traigan mi toque deslumbrante! ¡Cambien esa pintura! ¡Más es mejor! ¡Chispas más chispas! ¡Bien trabajo, Grismos! ¡Ahora está perfecto! ¡Fruikibu, ¿no es la perfección? ¡Buena idea, Fruikicito! ¡Merecemos una siesta después de este arduo trabajo! ¡Grismos, pueden irse! ¡Es el lugar perfecto para una siesta! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Oh! ¡Ellos estarán muy... felices! ¡Oh! Cuando los Yetis volvieron, se sorprendieron de ver que alguien había estado en su casa. ¡Oh! La silla de papá estaba cubierta de chispas. A papá no le gustan las chispas. ¡Y el potaje de mamá tenía chispas arcoiris! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Eso es malo! El pequeño Yeti escuchó a alguien durmiendo en su habitación. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Soy la Princesa Griselda de Oro. Seguro han escuchado de mí. ¡Ah! 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 Bueno, como sea. Arreglé un poco su casa y... ¡Ah! ¿De nada? ¡Sí! Sabía que pensarían que todo quedó perfecto. Espera, espera, espera. Retrocede. ¿En serio les encantó? Eso no me lo esperaba. Sí. Les gustan las cosas... ...yetizosas... ...y brillantes. ¿A quién no le gustan las chispas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo estaba perfecto! ¡El fin! Gran cuento, Vera. No muy largo, no muy corto. Y la cantidad de princesa estuvo perfecta. ¿No te parece, Frujicito? ¿Se terminó el cuento? ¡Por fin me puse cómodo! ¡Todo está perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Bottle Bee! Tienes otro cuento, ¿verdad? ¿Qué? Creo que es hora de una canción. ¿Qué dices, Grok? ¿Puedo compartirte una canción sobre compartir? ¡Oh, por favor! ¡Dique sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Si te comes un helado, es divertido compartir. Si compartes tu asiento en el autobús, esa persona sonreirá. Si compartes amigos conocerás, en todas partes estarán. Compartir es querer, sha, la, 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 la. Compartir es querer, sha, la, 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 la. Compartamos. Bueno, ¿qué opinas, Grok? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Muy bien! ¡Juguemos otra vez! ¡Esta vez yo voy en el medio! ¡Bottle Bee, tú lánzale a los trillizos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Intentemos de nuevo! ¡Patada de tigre loto flotante! ¡Ya! ¡Wow, Bottle Bee! ¡Se fue muy lejos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, quizá puse demasiado tigre y no mucho loto. ¡Ah! ¡Oigan, espérenos! ¡Vuelta de vallas! ¡Las trae! ¡Sí! ¡Oh, vallas! ¡Las extrañamos! ¡Oh! ¡Hongoslos ahora! ¡Oh, valla! ¡Oh, valla! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eso no tenía que pasar! ¡Nie eso! ¡Ni eso! Eso tampoco. ¡Bolas de pelo! Este sí es un gran problema. Ni el poder de los deseos puede ayudar al bosque. Creo que Riwi está un poco triste. Pero no es su culpa, ¿verdad, Vera? Preocúpese, no. Culpa tú es, ¿no? Intentarlo por gracias. Mochila la avuelve. ¡Riwi! ¡Oh, no! Todos están hambrientos. Cansados y se rascan. De verdad parece que la única forma de que el bosque vuelva a ser como antes es encontrar el palo rascador. Pero, ¿cómo vamos a encontrarlo? Ahí es donde entra, Snorful. Hora de mi segundo deseo. ¡Oh, no! Los bebés están copiando a sus padres otra vez. ¡Ah! Lo que el Yeti ve, va y lo hace. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Papá Rojo no alcanza! ¡Urk se caerá! ¡Se me terminaron los deseos! ¡Usta el palo rascador! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Úsalo para ayudar a URG! ¿Cantamos la canción de compartir? No te preocupes, Bi. Sé que Papá Rojo hará lo correcto. ¡Hurra! ¡Sí! ¡Nuestro! 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 Oh, los Yetis entendieron el espíritu de compartir. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, bebés! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Flub! ¡Tienes que bajar porque... ¡Ah! ¡No encuentro la página para qué hacer cuando Fruki sube demasiado alto! ¡No! ¡Fru! ¡Quieto! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Eso fue divertido! ¿Y saben qué más es divertido? ¡Un hermoso paseo por el río! Tienes razón, Pera. Eso suena menos al tarín y estrellado. ¿Ven? ¿No es divertido? Creo que ella quiere olfatear árboles. A Fruki le encanta olfatear árboles. Y luego él... ¡Fruki jamás haría eso! Gracias, Grock. Pero debemos bajar eso ahora. ¿Bueno? ¡Espera! ¡Quise decir ponerlo donde estaba! Buen chico, Floop. Ahora enseñale a Grock cómo jugar con los árboles. ¡Oh, oh! ¡Ese árbol se dirige al puente! ¡Oh, Pera! ¡Esto es mucha agua! Vamos a buscar a los trillizos para ver en qué andan. Sé que hay algo sobre esto en mi libro. ¿Cómo entrenar a tu Fruki? ¡Grock! ¡Sálgan de donde estén! ¡Allá! ¡Ahí están! ¡Quédense ahí! ¡Voy por ustedes! ¡Rápido, chicos! ¡Salten! ¡Guau, guau! ¡Ellos lo hacen ver tan fácil! ¡Esto no se parece a entrenar a un Fruki! ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Cúmulo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Cúmulo! Griselda, ¿vas a poder vigilar a los trillizos? Totalmente. Tengo el control. ¡Como siempre! ¡Genial! ¡Volvemos enseguida! ¡Muy bien, Twisty! ¡Bajemos esos árboles! ¡Bajemos! 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 ¡Bajemos con Baro B y Griselda! ¡Ya deben tener a los trillizos cómodos en sus gamitas! ¡Bajemos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Buen trabajo, Twissy! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Supsipsila, deseos a mi mochila! ¡Supsipsila, deseos a mi mochila! ¡Supsipsila! ¡Supsila! 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 ¡Hola! Gracias por el día divertido. Sí que nos mantuvieron alerta. Espero que ustedes dos lo hayan pasado bien. Nosotros nos divertimos con los pequeños trillizos. ¡Oh, cielos! Ellos sí que saben jugar. Y qué bueno que vine, porque absolutamente nada salió mal. ¡Les dejo mi tarjeta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos pasar? ¡Ajá! ¡Gracias! Y Tweet, Tweets, para ti también, Pajarolú. Te seguimos hasta aquí. ¿Y dónde está el bebé? ¿Está aquí? ¿O aquí? ¿O está aquí? ¡Oh, te pasaste un punto! No hay bebé. Bebé aquí. ¡Oh! ¡El bebé aún no ha nacido! ¡Estamos muy emocionados por ustedes! ¡Woohoo! ¡Un bebé! ¡Súper fantásticas, enormes felicitaciones! Lo siento, Pajarolú. No quisimos asustarte. ¿En serio? El bebé no puede nacer a menos que el Pajarolú esté aquí. ¡Oh! ¡Oh! Y no le gustan los ruidos fuertes. ¡Oh! Es que estamos muy emocionados por el bebé. Nos emocionaremos en silencio ahora. ¡Sí! Creo que debemos irnos ahora. Estamos ansiosos por conocer al bebé. ¿Eh? ¿Sabes? Soy muy bueno con los niños. Ellos aman a los gatos. Digo, ¿quién no, verdad? Si necesitan nombres, búsquenme bueno. Todo está bien. El ruido de la multitud debe estar molestándolo. ¡Oh! 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 No se preocupen. Encontraremos una forma de calmarlo. ¡Se ve muy alterado! ¡Sí! Creo que tienes razón, Battlebee. ¡Espera un minuto! ¡Parece que va hacia la ventana! ¡Oh! ¡No! ¡No lo harás! ¡Chu! 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 Está tratando de salir. ¡Oh, no! ¡Tu pobre casa! ¡Oh, vaya! ¡Eso es diferente! No lo sé, Urg. ¿A dónde se iría el pájaro Lú? ¡El pájaro Lú! ¡Oh, cielos! ¡Mamá Yeti tiene frío! Vamos a darle un suéter, Yeti. Yo también quiero uno. ¡Tienen suerte! ¡Los suéteres están dos por uno! ¡Escuchen! ¡Hola! 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 ¡Es inútil! ¡No pueden oírme! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Necesito deseo ayuda! ¡Cúmulo! ¡Te necesito! ¡Volveremos pronto! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Vamos! ¡Vuela, Cúmulo! No tienes que hacer cosas de héroes hoy, ¿o sí? No lo sé, Vi, pero vamos a revisar de todas formas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡En botellamiento viscoso! Si no ayudamos, nadie podrá pasar por el bosque! ¡Hagámoslo! ¡Bingo Banco! ¿Decoración de fiesta? ¡Tenemos que mover ese árbol ahora! Así se habla. Es muy pesado. Esto no está funcionando. Es hora de deseo ayuda. Muy bien. Despejemos el resto del camino. ¡Sé! ¡Bingo! Gracias, Liv Dog. ¡Regresa la manchila! ¡Lip Dog! ¡Vamos, Bill! ¡Hay que volver a Ciudad Arco Iris para ocuparnos del desorden del pegote viscoso! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Cumpleaños! 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 ¿Puedes iluminar este bosque sombrío? ¿Este bosque sombrío, oscuro, aterrador y tantas palabras que asustan? Ven, mucho mejor. Bueno, está bien, ¿sabes? Las cosas mejoran. Puedo ver el suelo. Puedo ver los árboles. Puedo ver mis galletitas de pescado. ¡Oh! ¿Podemos parar para merendar, Vera? ¡Claro, Vi! ¿Qué tal si descansamos, Wooglu? ¡Wooglu! Una para Sneak, una para Vera y una para el monstruo planta aterrador. ¡No te asustes! Es solo la sombra de esta pequeña y linda flor. ¿Ves? Bueno, se fue. Gracias al cielo. Relájense todos. No vuelvas a hacer eso con las sombras. ¿Quieres? No todas las sombras asustan. Algunas son divertidas. Toma, ilumina mis manos con Wooglu. ¡Oye, soy yo! ¡Soy famoso! ¡El rey arcoiris! Narcisos encantadores. Estoy encantada de que les guste mi show de marionetas. ¡No! Eres muy buena. Siento que se nos pase el miedo, Vera. No podría hacerlo sin mi adorable asistente Wooglu. ¡Wooglu! Oh, lo siento. Sé que tiene que estar por acá. ¡No! ¡No es eso! ¡Oh, sí! Pulen de la flor favorita del rey arcoiris. Y partículas celestiales. Digo, chispas de estrellitas. Un buen científico siempre sabe cuándo revisar su experimento. ¡Gracias! Buen intento, bosque. Eso puede sonar como una cascada gigante. Pero estoy seguro de que eso no es. ¡Una cascada gigante! Bueno, no recuerdo que hubiese una cascada gigante aquí. Nunca habíamos estado aquí. ¡Oh, sí! Por eso no la recuerdo. Sneak, ¿el árbol Nai Nai está allá abajo? Dijo que lo que debemos hacer es seguir el río. ¿Pero cómo vamos a bajar? ¡Fácil! ¡Vamos a saltar! Temía que dijeras eso. Paro, tendremos que ser valientes. Los yetis confían en que les llevemos las luces Nai Nais a la villa. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bombershoe! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Bombershoe! ¿Puedes ayudarnos a flotar desde aquí? ¡Ah! ¡Sí, Bombershoe! Siéntate en mi hombro, ¿de acuerdo? Bombershoe, necesitamos que te hagas lo más grande que puedas. ¡Ajá! ¡Muy bien, chicos! ¡Uno, dos, tres, salten! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, chicos! ¡Oh! ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Ahora la mochila! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien, Grupo! ¡Estamos buscando un árbol gigante que brilla en la oscuridad! ¡Vamos! ¡Ahora algo que llamo relámpago en botella! Primero, tomamos bolitas de lluvia congeladas. ¡Oh! ¡Y un poco de nube tormentosa! ¡Ah! ¡Una pizca de electrones negativos! ¡Y batimos! ¡Ajá! ¡Actuar frente a una gran multitud es divertido! ¡No sé por qué estaba tan preocupado! ¡Voilá! ¡Relámpago en botella! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cingarros, cigarros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre caigo de pie! ¡Oh! ¡Mira! ¡Los rayos van a todas partes, Vera! ¡Hasta Ciudad Arcoiris! ¡Hola! ¡Ugh! ¡Mostaza! ¡Ugh! ¡Mi casa! ¡Eh! ¡Hola! ¡No puedo creer que yo sea un perro! ¡Un perro muy adorable! ¡Pero un perro! ¡Rookie, no! ¡Elegancia! ¡Se una princesa! ¡Vamos, Vi! ¡Hay que encontrar al verdadero supercambiador! ¡Estoy contigo, Vera! ¡Esta no es mi parada! Bueno, las cosas se ven muy cambiadas por aquí. ¡Oh! ¿De dónde vinieron estos árboles? ¡Parupi! ¡Mira! ¡Me encontré! ¡Vera! ¡Guau! ¡Es como un gigantesco juego del escondite por aquí! ¿Cómo sabremos cuál es el verdadero supercambiador con tantas copias? ¡Bien! Primero tendremos que reunir hasta el último cristal que haya. ¡Muy bien! Pero, ¿cómo vamos a encontrarlos si ni siquiera vemos en dónde están? ¡Ah! ¡Para leerlos! ¡Oh, sí! ¡Todos huelen a menta! Comidita. ¡Muy bien! ¿Quién sigue con un pedido? ¡Ah! ¡El día de peticiones reales terminó, Bee! ¡Fue divertido! ¡Pero trabajamos demasiado! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Nunca tuve tanta energía! ¡Paro, Bee! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Recibiremos una petición más! ¡Su Majestad! ¡Venga rápido! ¡Tenemos una emergencia! ¡Enveje! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es ese olor tan feo? ¡Esa es la emergencia! ¡El olor es tan fuerte que hace que todos se vayan del parque! ¡Ahhh! 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 ¡Nuah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ese olor es hermoso! Es como un queso muy viejo. ¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en mi vida. ¿De dónde vienes? ¿Pila? ¡Oh, no! Esa es la linda criatura del bosque que quería pasear. ¡Me encanta ese cuento! Bueno, es exactamente igual. Pero diferente. ¡Giracuentos, giracuentos! ¡Zip-Zap-Zu-Ha! ¡Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja! Había una vez tres pequeños yetis que querían tener una fiesta. Y construyeron un teatro con hojas de árboles. ¡Sí! Cuando todo estaba listo, del bosque salió... ¡Oh, ya sé! Un gran lobo malo, muy grande y peludo, con grandes y aterradores dientes. No exactamente. ¿Qué era, entonces? ¡Hola, chicos! ¡Niño, papá, papá! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Tienen una fiesta en su teatro? ¡Entonces soy su DJ! ¡Sí! Y golpearé, y sacudiré, y el techo explotaré. ¿Ah? ¿Quiere decir que toco muy bien? ¡Sí! Bingo Bango golpeó, y sacudió, hasta aquí. ¡Ah! Yo... Lo siento. ¡No! No quise decir que realmente explotaría. Yo... Yo... Mejor me voy. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Entonces, los tres pequeños yetis lo intentaron de nuevo, construyendo un teatro más fuerte con palos grandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hola, pequeños yetis. Les traje galletas de vallas Nom Nom porque les rompí su teatro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Construyeron otro! Bueno, creo que yo me voy. ¡Fiesta! No, no, no puedo tocar. Si lo hago, golpearé y sacudiré y el techo explotaré. Por accidente. ¡Pasad! Bueno, bueno, por ustedes tocaré. Golpearé y sacudiré y el techo explotaré. ¡Explotaré! Pero no de verdad. ¡Sí! ¡Sí! Bingo Bango golpeó y sacudió. Y entonces... ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Exploté el techo otra vez! ¡Oh, yo soy terrible! Bingo Bango lamentó haber destrozado el segundo teatro de los yetis, pero querían intentarlo de nuevo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Finalmente, los tres yetisitos construyeron un tercer teatro. Esta vez, con una zeta gigante. ¡Sí! Cuando estuvo listo, llamaron a su amigo Bingo Bango. ¡Oye! ¡Bingo! ¡Bango! Es un simple arbusto. No hay nada que ver aquí. ¡No, en serio! ¡No puedo tocar! ¡Tarán! ¡Oh! A ustedes les encanta construir. ¡Piesa! ¡Piesa! ¡Pero, pero, golpearé y sacudiré y el techo explotaré! ¡Por favor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Por ustedes tocaré y el techo explotaré! ¡Sí! ¡Piesa! ¡Piesa! Eso es, dulces engañosos. Los veré mañana. ¿Qué haces allá afuera, Vi? Nada, estoy dejando los dulces engañosos afuera para no verme tentado a comerlos. ¡Bien pensado! Pero no los dejes donde una criatura pueda encontrarlos y comerlos. Tal vez no conozcan la rima. ¡Oh, tienes razón! No queremos que ninguna criatura se los coma a todos. Hasta que yo decida probar uno primero. Oye, ¿y ahora qué haces? Voy a esconder mis dulces buenos para no verme tentado a comerlos tampoco. No todos de una vez. ¡Obi! ¡Listo! Ahora que no los veo, ya no pensaré en comérmelos. No hasta que sienta hambre a medianoche. Entonces serán muy útiles. ¡Oye! ¡Hola! ¡Jetty, no! ¡No debes comer los dulces engañosos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Dulce? No, no. ¿Comer? No. ¡Sí! ¡No vayas a...! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Rico! Lo sabía. Sabía que eran buenos. ¡No! Pero tenía razón. Eso fue extraño. Y tienen mis dulces engañosos. Pero la luna está casi llena. Y ahora casi todos en Ciudad Arcoíris son aulladores verdosos. Necesitaremos muchos dulces deliciosos. Por suerte, no comí ninguno de los míos. Quédate con los míos también. Y estoy segura de que sí me dará los de él. ¡Fantástico! ¿Con eso bastará? Creo que no necesitas usar los míos, ¿verdad? ¡No hace falta! ¿Qué? Tienes bastantes. Bueno. Puedes usar los míos. Bajo protesta. Con esto podremos curarlos a todos. Pero los aulladores verdosos están por toda la ciudad. ¿Y cómo haremos que los aulladores verdosos se los coman? Hay que ser muy listo para engañar a un engañador. Pensemoslo bien. Oh, ¿recuerdas cómo Fruki saltó para atrapar el dulce que le lanzamos? Quizás los demás también lo hagan. Y Flingo puede lanzar los dulces deliciosos muy lejos. Para llegar a todos a tiempo. ¡Gran idea! Los verdes son como los perros, creo. Hora de mi segundo deseo. Zip, 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 ¡te elijo a ti! ¡Despierta, Flingo! ¡Deseo, haz de realidad! ¡Atención, aulladores verdosos! Muy bien, Flingo. ¡Haz lo tuyo! ¡Qué dulce tan delicioso! ¡Hurra! ¡Funcionó! Ahora hay que darle un dulce a cada uno antes de la luna llena. ¡Eso es, aulladores verdosos! ¡Cómanlos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Tenemos al ganador del concurso de zapateo, Jet! ¡Oh, claro! ¡El concurso de roca o criatura! ¡Casi lo olvido! ¡Oh! ¡Buscaré a Villahuevito después de eso! ¡Está por todos lados! ¿Crees que soy tu mamá? ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Haz lo que nos ha hecho! ¡Haz le reunimos a todos los pollitos antes de que todos se conviertan en pollos! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Usa mi primer deseo! ¡Atención, a un buen escondite! De acuerdo, no estamos sincronizados, no. ¡Los voy a guiar con un poco de música! ¡Hola! ¡De quién es esta linda carita que veo! ¿Ah? ¡Oye! ¡Funciona! ¡Gracias, Vera! ¿Por qué de pronto quiero comer mazorca de maíz? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esperen! ¡Regresen, pollitos! ¡Sería más fácil con un espejo más grande! ¡Necesito que te hagas más grande para que todos los pollitos puedan mirarse! ¡Gracias! ¡Sigamos! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Mira para acá, por favor! ¡Kakis morados! ¡Soy el rey de nuevo! ¡Vengan, pollitos! Bueno, ya era hora. Necesita más... ¡Oh, chispas! ¿Qué dices, Fruki? ¿Dijiste potaje de vallas, Nom Nom? ¡Qué considerados dejarnos algo por si veníamos! ¡Muy caliente! ¡Ah! 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 ¡Muy frío! No está mal, pero necesita ser más arcoidicioso. Hmm... Fruki Boo, empiezo a ver un patrón aquí. Un patrón viejo y aburrido. ¿Fruki? ¡Exacto! ¡Fruki! ¡Hay que redecorar! ¡Le haremos... ¡Una renovación Griselda de oro! ¡Yiii! ¡Eso es, Grismos! ¡Traigan mi toque deslumbrante! ¡Totodú! 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 ¡Cambien esa pintura! ¡Más es mejor! ¡Chispas más chispas! ¡Buen trabajo, Grismos! ¡Ahora está perfecto! ¡Fruki! ¿No es la perfección? ¡Buena idea, Fruquisito! ¡Merecemos una siesta después de este arduo trabajo! Grismos, pueden irse. Es el lugar perfecto para una siesta. Hicimos un gran trabajo. Ellos estarán muy... felices. Cuando los Jettys volvieron, se sorprendieron de ver que alguien había estado en su casa. ¡Oh! La silla de papá estaba cubierta de chispas. A papá no le gustan las chispas. Y el potaje de mamá tenía chispas arcoiris. ¡Oh, eso no es bueno! ¡Eso es malo! El pequeño Jettys escuchó a alguien durmiendo en su habitación. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! Soy la princesa Griselda de Oro. Seguro han escuchado de mí. Bueno, como sea. Arreglé un poco su casa. Y... ¿De nada? ¡Sí! Sabía que pensarían que todo quedó perfecto. Espera, espera, espera. Retrocede. ¿En serio les encantó? Eso no me lo esperaba. Sí. Les gustan las cosas chetizosas y brillantes. ¿A quién no le gustan las chispas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo estaba perfecto! ¡El fin! Gran cuento, Vera. No muy largo, no muy corto. Y la cantidad de princesa estuvo perfecta. ¿No te parece, Frujicito? ¿Se terminó el cuento? Por fin me puse cómodo. Todo está perfecto. Oh, Bottle Bee. Tienes otro cuento, ¿verdad? ¿Qué? Creo que es hora de una canción. ¿Qué dices, Grok? ¿Puedo compartirte una canción sobre compartir? Oh, por favor, di que sí. ¡Sí, sí, 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 sí! Si te comes un helado, Es divertido compartir. Si compartes tu asiento en el autobús, Esa persona sonreirá. Si compartes amigos, conocerás En todas partes estarán. Compartir es querer. Shalalalalala. Compartir es querer. Shalalalalala. Compartamos. Bueno, ¿qué opinas, Grok? Eso sí es compartir. Muy bien, juguemos otra vez. Esta vez yo voy en el medio. Bottle Bee, tú lánzale a los trillizos. Muy bien, intentemos de nuevo. Patada de tigre loto flotante. Guau, Bottle Bee, se fue muy lejos. Sí, quizá puse demasiado tigre y no mucho loto. Oigan, espérenos. Vuelta de vallas, las trae. ¡Oh, vayas! Las extrañamos. ¡Oh, hongoslos ahora! Eso no tenía que pasar. Ni eso. Y definitivamente eso tampoco. ¡Bolas de pelo! Este sí es un gran problema. Ni el poder de los deseos puede ayudar al bosque. Creo que Rewi está un poco triste, pero no es su culpa, ¿verdad, Vera? Preocúpese, no. Culpa tú es, ¿no? Intentarlo por gracias. Mochila la vuelve. ¡Rewi! ¡Oh, no! Todos están hambrientos, cansados y se rascan. De verdad parece que la única forma de que el bosque vuelva a ser como antes es encontrar el palo rascador. Pero, ¿cómo vamos a encontrarlo? Ahí es donde entra, Snorful. Hora de mi segundo deseo. ¡Mío! 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 ¡Oh, no! Los bebés están copiando a sus padres otra vez. ¡Ah! Lo que el Yeti ve, va y lo hace. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh, mío! ¡Mío! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá Rojo no alcanza! ¡Urk se caerá! ¡Se me terminaron los deseos! ¡Usa el palo rasgador! ¡No! ¡Úsalo para ayudar a Urk! ¿Cantamos la canción de compartir? No te preocupes, Bi. Sé que Papá Rojo hará lo correcto. ¡Hurra! ¡Sí! ¡Nuestro! 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 Oh, los Yetis entendieron el espíritu de compartir. ¡Muy bien! ¡Vamos, bebés! ¡Tengan cuidado! ¡Nuestro! ¡Flub! ¡Tienes que bajar porque... No encuentro la página para qué hacer cuando Fruki sube demasiado alto! ¡No! ¡Flub! ¡Estoy quieto! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Eso fue divertido! ¡¿Y saben qué más es divertido?! ¡Un hermoso paseo por el río! ¡Ah! ¡Tienes razón, Vera! ¡Eso suena menos al tarín y estrellado! ¡Ven! ¡No es divertido! ¡Ven! ¡No es divertido! Creo que ella quiere olfatear árboles. A Fruki le encanta olfatear árboles. Y luego él... ¡Ah! Fruki jamás haría eso. Gracias, Grock. Pero debemos bajar eso ahora. ¿Bueno? ¡Espera! Quise decir ponerlo donde estaba. Buen chico, Floof. Ahora enseñale a Grock cómo jugar con los árboles. ¡Oh, oh! ¡Ese árbol se dirige al puente! ¡Oh, Pera! Esto es mucha agua. Vamos a buscar a los trillizos para ver en qué andan. Sé que hay algo sobre esto en mi libro, Cómo entrenar a tu fruki. ¡Grock! ¡Sácate donde estén! ¡Allá! ¡Ahí están! ¡Quédense ahí! ¡Voy por ustedes! ¡Rápido, chicos! ¡Salten! ¡Guau, guau! ¡Ellos lo hacen ver tan fácil! ¡Esto no se parece a entrenar a un fruki! ¡Oh! ¡Necesitamos de cebolluda! ¡Cúmulo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Cúmulo! Griselda, ¿vas a poder vigilar a los trillizos? ¡Totalmente! ¡Tengo el control! ¡Como siempre! ¡Genial! ¡Volvemos enseguida! ¡Muy bien, Twisty! ¡Bajemos esos árboles! ¡Buen trabajo, Twisty! ¡Vamos con Baro y Griselda! ¡Ya deben tener a los trillizos cómodos en sus camitas! ¡Bien, Twisty! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Oh! 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 ¡Buen trabajo, Twisty! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Zup-Zipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Oh! 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 Gracias por el día divertido. Sí que nos mantuvieron alerta. Espero que ustedes dos lo hayan pasado bien. Nosotros nos divertimos con los pequeños trillizos. Oh, cielos, ellos sí que saben jugar. Y qué bueno que vine, porque absolutamente nada salió mal. Les dejo mi tarjeta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos pasar? Ajá. ¡Gracias! Y tweet, tweets, para ti también, Pajarolú. Te seguimos hasta aquí. ¿Y dónde está el bebé? ¿Está aquí? ¿O aquí? ¿O está aquí? Oh, te pasaste un punto. No hay bebé. Bebé aquí. Oh, el bebé aún no ha nacido. Estamos muy emocionados por ustedes. ¡Woohoo! ¡Un bebé! ¡Super fantásticas, enormes felicitaciones! Lo siento, Pajarolú. No quisimos asustarte. Da, du, 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 du. ¿En serio? El bebé no puede nacer a menos que el Pajarolú esté aquí. Oh. Y no le gustan los ruidos fuertes. Oh. Mmm. Es que estamos muy emocionados por el bebé. Nos emocionaremos en silencio ahora. Sí. Creo que debemos irnos ahora. Estamos ansiosos por conocer al bebé. ¿Sabes? Soy muy bueno con los niños. Ellos aman a los gatos. Digo, ¿quién no, verdad? Si necesitan nombres, búsquenme. Bueno. Todo está bien. El ruido de la multitud debe estar molestándolo. No se preocupen. Encontraremos una forma de calmarlo. Se ve muy alterado. Sí. Creo que tienes razón, Barobee. Espera un minuto. Parece que va hacia la ventana. Oh, no. ¡No lo harás! Estás tratando de salir. Esperen. Va hacia esa ventana de allá. Lo siento, Pajarolú. Oh, miren. Es el bebé Yeti. Es el bebé Yeti. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Tu pobre casa! Oh, vaya. Eso es diferente. No lo sé, Urg. ¿A dónde se iría el Pajarolú? Hmm. Oh. ¡El Pajarolú! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Mamá Yeti tiene frío. Vamos a darle un suéter, Yeti. Yo también quiero uno. Tienen suerte. Los suéteres están dos por uno. ¡Ah! ¡Escuchen! ¡Hola! ¡Hola! Es inútil. No pueden oírme. ¿Qué? ¡No te oigo! Tengo que arreglar esto. Necesito deseo ayuda. ¡Cúmulo! ¡Te necesito! Volveremos pronto. Al árbol de los deseos, por favor. ¡Vamos! ¡Vuela, cúmulo! No tienes que hacer cosas de héroes hoy, Ozzy. No lo sé, Bi. Pero vamos a revisar de todas formas. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Los árboles no los dejan pasar. Quizás los tres podamos moverlo. Oh, Vera. No puede esperar. Tenemos que despejar ese embotellamiento viscoso. Si no ayudamos, nadie podrá pasar por el bosque. ¡Hagámoslo! Bingo Banco. ¿Decoración de fiesta? ¡Tenemos que mover ese árbol ahora! Así se habla. Es muy pesado. Esto no está funcionando. Es hora de deseo ayuda. Muy bien. Despejemos el resto del camino. ¡Sí! ¡Gracias, Lifto! ¡Regresa la manchila! ¡Lifto! ¡Vamos, Bi! Hay que volver a Ciudad Arcoiris para ocuparnos del desorden del pegote viscoso. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Cumpleaños! 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 ¿Puedes iluminar este bosque sombrío? ¿Este bosque sombrío, oscuro, aterrador y tantas palabras que asustan? ¡Ven! Mucho mejor. Bueno, está bien, ¿sabes? Las cosas mejoran. Puedo ver el suelo. Puedo ver los árboles. Puedo ver mis galletitas de pescado. ¡Oh! Podemos parar para merendar, Vera. ¡Claro, Bi! ¿Qué tal si descansamos, Woglu? ¡Woglu! Una para Sneak, una para Vera y una para el monstruo planta aterrador. ¡No te asustes! Es solo la sombra de esta pequeña y linda flor. ¿Ves? Bueno, se fue. Gracias al cielo. Relájense todos. No vuelvas a hacer eso con las sombras. ¿Quieres? No todas las sombras asustan. Algunas son divertidas. Toma. Ilumina mis manos con Woglu. ¡Oye, soy yo! ¡Soy famoso! El rey arcoiris. Narcisos encantadores. Estoy encantada de que les guste mi show de marionetas. Eres muy buena. Siento que se nos pase el miedo, Vera. No podría hacerlo sin mi adorable asistente Woglu. Woglu. Oh, lo siento. Sé que tiene que estar por acá. Ajá. No. No es eso. Oh, sí. Pulen de la flor favorita del rey arcoiris. Y partículas celestiales. Digo, chispas de estrellitas. Un buen científico siempre sabe cuándo revisar su experimento. ¡Gracias! Buen intento, Bosque. Eso puede sonar como una cascada gigante. Pero estoy seguro de que eso no es. ¡Una cascada gigante! Bueno, no recuerdo que hubiese una cascada gigante aquí. Nunca habíamos estado aquí. Oh, sí. Por eso no la recuerdo. Sneak, ¿el árbol Nai Nai está allá abajo? Claro, héroe. Dijo que lo que debemos hacer es seguir el río. Ah, pero ¿cómo vamos a bajar? ¡Fácil! ¡Vamos a saltar! Temía que dijeras eso. ¡Battle Bee! Tendremos que ser valientes. Los yetis confían en que les llevemos las luces Nai Nai's a la villa. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bombershoe! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Bombershoe! ¿Puedes ayudarnos a flotar desde aquí? ¡Ah! ¡Sí, Bombershoe! Woglu, siéntate en mi hombro, ¿de acuerdo? ¡Bombershoe, necesitamos que te hagas lo más grande que puedas! ¡Ajá! Muy bien, chicos. Uno, dos, tres... ¡Salten! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Ahora la mochila! ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien, grupo. Estamos buscando un árbol gigante que brilla en la oscuridad. ¡Vamos! Ahora, algo que llamo... ¡Relámpago en botella! Primero, tomamos bolitas de zubia congeladas. ¡Oh! Y un poco de nube tormentosa. ¡Ah! Una pizca de electrones negativos y... ¡Batimos! Actuar frente a una gran multitud es divertido. No sé por qué estaba tan preocupado. ¡Vualá! ¡Relámpago en botella! ¡Ah! 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 ¡Cingarros, cigarros! Oh, siempre caigo de pie. ¡Mira! ¡Los rayos van a todas partes, Vera! ¡Hasta Ciudad Arcoiris! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mostaza! ¡Ah! 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 ¡Mi casa! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 No puedo creer que yo sea un perro! Un perro muy adorable. ¡Pero un perro! ¡Ah! ¡Ruquis, no! ¡Elegancia! ¡Sé una princesa! ¡Vamos, Vy! ¡Hay que encontrar al verdadero supercambiador! ¡Estoy contigo, Vera! Esta no es mi parada Bueno, las cosas se ven muy cambiadas por aquí ¿De dónde vinieron estos árboles? ¡Parubi, mira! ¡Me encontré! Oh, ¿verá? ¡Guau! Es como un gigantesco juego del escondite por aquí ¿Cómo sabremos cuál es el verdadero supercambiador con tantas copias? Bien, primero tendremos que reunir hasta el último cristal que haya ¡Muy bien! Pero, ¿cómo vamos a encontrarlos si ni siquiera vemos en dónde están? No necesitamos verlos, ¡con solo olerlos! ¡Oh, sí! ¡Todos huelen a menta! Comidita ¡Muy bien! ¿Quién sigue con un pedido? El día de peticiones reales terminó, Bi Fue divertido Pero trabajamos demasiado ¡Ah! ¡Qué extraño! Nunca tuve tanta energía ¡Paro, Bi! ¡Hola! Está bien, recibiremos una petición más Su majestad, venga, rápido! ¡Tenemos una emergencia! ¡Guau! ¿Qué es ese olor tan feo? ¡Esa es la emergencia! El olor es tan fuerte que hace que todos se vayan del parque ¡Sí! ¡Guau! ¡Ese olor es hermoso! ¡Es como un queso muy viejo! ¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en mi vida ¿De dónde vienes? ¿Lila? ¡Oh, no! ¡Esa es la linda criatura del bosque que quería pasear!